El crecimiento económico permanente marcado con un liderazgo en América Latina hace que la República Dominicana esté de moda, pero esa gloria se puede terminar si no gestionamos las amenazas que tiene de frente. Así es, Ginette. Don Víctor Bautista aborda el tema ahora en dos minutos. Buenas noches, Don Víctor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos. Desde 1991, República Dominicana ha disfrutado de una tasa de crecimiento de las más altas de América Latina, con un promedio de 5.5%. Sin embargo, este modelo basado principalmente en grandes volúmenes de inversión corre el riesgo de agotarse si no replanteamos nuestras prioridades. Como destacó Raúl Félix, destacado economista en el Foro Económico del Dinero, el verdadero desafío no es solo mantener el crecimiento, sino transformarlo en desarrollo sostenible. La clave está en la innovación. No podemos seguir incentivando los mismos sectores tradicionales de baja productividad y escaso valor agregado. Necesitamos redirigir los incentivos hacia lo que Félix llama la creatividad destructiva, impulsar la entrada de empresas innovadoras y dejar atrás aquella que ya no generan impacto económico. Es hora de priorizar la complejidad de nuestras exportaciones y movernos hacia sectores que eleven nuestra competitividad. Además, el crecimiento sin productividad es insostenible. La educación debe ser el pilar fundamental de este cambio. Necesitamos formar estudiantes fuertemente en ciencias, matemáticas y tecnología y garantizar que el sistema educativo utilice eficientemente sus recursos para preparar a las futuras generaciones. La reforma tributaria es importante, sí, porque el Estado necesita recursos para ser un agente de desarrollo, pero no basta recaudar. El verdadero progreso vendrá cuando esas reformas estén acompañadas de una estrategia nacional que priorice la innovación, la educación y el aumento de la productividad. Solo así lograremos no solo crecer, sino también desarrollarnos. Hasta la próxima.